Una persona que está buscando el amor, levante hermano, ¿quién está buscando el amor de este lado? ¿Quién está buscando el amor? El amor, tú estás buscando el amor, ¿cómo te llamas hermana? ¿Cómo te llamas? Eguski. Salud. Me está madreando, ¿verdad hermana? Eguski. Eguski. Eguski, ¿qué te llamas? Leondis. Pues queondis, ¿cómo está hermana? Me está madreando, me está hablando para atrás o no sé, ¿qué está tomando la hermana? Egus, Eguski, ¿qué ondis? Eguski. Ah, ya llegó la gente de Rusia, hermano, aquí está la gente de Rusia. Aquí están los refugiados de Rusia, hermano. ¿Cuándo cumples ellos, hermana, cuánto cumples? El 22 de enero. El 22 de enero. Mira, hermana, tú eres una persona de mucho corazón, hermana. Ella se junta con pura persona de mucho corazón. Pero mira, tú sigues muy pescada a tu pasado, hermana. Ella sigue muy pescada. Tú quieres regresar con alguien, tú ya no regresas, hermana. Tú estás esperando que alguien realmente te haga caso. Pero tú eres muy cabezona, hermana. Tú eres muy cabezona, como una maceta. Como una maceta. Tú lo que necesitas es un valiente, realmente. Para cargar con ese paquete que es tu, hermana. Pero mira, hermana, tú eres una dama, principalmente. Una dama, una dama con unos huevotes, hermana. Yo no estoy mintiendo. Yo no estoy mintiendo, hermana. Mira, va a salir alguien que te va a invitar un viaje, hermana. Te va a invitar un viaje, mira. Yo no estoy mintiendo. Sale la palma. Sale la tambora. Vas a ir más atrás, hermana. Va a dar mucho sol. O vas a tomar mucha sol, hermano. Yo no sé. Te hay mucho cuidado porque hay mucha gente chichona ahí. Hay mucha chichona. Pero mi hermana, te va a ir muy bien porque te va a parecer un negrito, hermana. Un negruzki, hermana. Al principio se va a portar como todo un caballero, como todo un catrín. Pero mira, te va a empezar a sacar cotorreo el vato, mira, mira. Ustedes, le estás formando. Ahorita lo quitamos a la chica para que pueda cancelar ustedes. Pero mi hermana, tiene buen camarón del vato, mira. Ese cabrón va a estar bien firme, hermana. Y mira, va a estar bien parado esa persona. Y mira, te hay mucho cuidado porque esa persona va a querer meter mano, mira. Pero mira. Que meta a Manuski, Manuski. Sabrosuski. Pero mira, la hermana se va a casar, la hermana. Vos que es un negro, te va a convencer, hermana. Hasta yo me caso con el negro, no manches. Tú no te bloquees, tú dale para adelante. Tú dale para la hermana porque realmente ese pájaro hay que cuidarlo, hermana. Mira, y principalmente porque tú sabes que el diablo es puerco. Hay que tener mucho cuidado. Y un fuerte aplauso para el Manuski que está aquí presente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!